¡Lama, Lama! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Exuel! No, no, no. Panchito, Panchito, al baño. Mal, cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta. Corre, corre, corre. ¡Muy rápido! Jacobo, ¿qué estás haciendo, Jacobo? No te vas a quedar aquí, vámonos ya. Pero es que está Juliana, Jacobo, ¿qué haces? No pienso permitir que nadie te haga daño. Vámonos ya de aquí, ya. Jacobo, me están lastimando. Vámonos ya mismo de aquí. Jacobo, Jacobo, me tengo que regresar. ¡Basta, basta! ¿Cómo Juliana se va a preocupar? No, se va a preocupar si no la vuelve a ver. Ahí sí se va a preocupar. ¡Basta, basta! No entiendes que tengo que regresar. No pienso permitir que nadie le haga daño, ¿ok? Es que a Jacobo se le ocurrió la increíble idea de sacarme del hospital como si fuera una rehén. Por favor. No, Juliana, porque yo tendría que estar ahí, ¿ok? Contigo y... Yo sé que está la policía, yo sé que está... Ok, vamos a hacer una cosa, ¿ok? Cualquier cosa pasa y yo mando a Jacobo por ti. Ok, te cuidas, por favor. Vale. Perdón. Es que, ¿sabes qué? En primer lugar, yo no te tendría que haber dejado que tú me sacaras del hospital de esa manera. ¿En qué estabas pensando? Yo tengo que estar ahí... No, es que ustedes son inconscientes, por Dios. Yo soy inconsciente, yo soy inconsciente. Es que a Sara, policía, hay delincuentes. O sea, puede haber una bala perdida. Piénselo, por Dios, pero... ¿Quién te crees que eres, Jacobo? No, mi papá. Ubícate. Eh, perdón, señorita. Ya te puedo retirar, Jacobo. Juliana. Oye, pues ya se calmó todo. Supe que a uno de los maleantes terminó en la morria y el otro lo agarraron. A ver, Panchito, pero es que hay una cosa que no entiendo. ¿Qué hacían aquí? ¿No se supone que piensan que mi mamá se murió? No sé, yo también pensaba lo mismo, pero no. Pero mira, tú tranquila, no van a insistir. Ellos saben que el hospital está bien aniquilado. Panchito, ¿cómo que no te preocupes? Ya no sé qué hacer, te lo juro que es que ya le he dicho a toda la gente. Vamos a la fondita y preguntamos a ver si... Hola. 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Bien, ¿tú? Eh, si vienen por Valentina, se fue hace ratito, ¿eh? Ah. Bueno, no importa, venimos por ti, no por Valentina. Sí. Vamos a donar sangre para echarles la mano. ¿Neta? Sí. Ahí está, está buenísimo, estábamos platicando justo de eso. Ah, bien. Eh, voy al laboratorio. Órale, va. Oigan, pues, muchas gracias, la verdad que... Hubiéramos venido antes, pero nos acabamos de enterar, así que... me tienes a tu disposición. Gracias. Ya. Pues, vamos, ¿no? Al laboratorio una vez. Órale. Oye, Juliana, sí sentimos mucho lo que le pasó a tu mamá. Gracias, Nayeli. Listo. Ey, te llamo luego, ¿eh? Ay, no saben cómo se me mueve el piso de la mareda que estoy. Tengo muchísima hambre. Saliendo de aquí vamos por unos malletes, ¿no? Oigan, si quieren, yo los puedo invitar allá a desayunar a la cafetería. No, 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 Juliana, no te preocupes. Tenemos que desayunar en la uni, ¿no? Porque si no se nos va a hacer tarde. Sí. Bueno, igual les puedo dar dinero para... No, 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 para nada. No tienes que darnos ni un quinto, ¿ok? Esto lo estamos haciendo con mucho gusto. Ya te dije que todas las amigas de Valentina también son las mías. Gracias, Lucho. De nada. Bueno, pues, entonces, este, yo me tengo que ir adelantando porque tengo que estar para cuando llegue el doctor para checar a mi mamá. Pero, pues, muchas gracias. No, de nada. Cualquier cosa que necesites me avisas, ¿ok? Órale. Bye.